Como extranjero actualmente viviendo en la ciudad de Guatemala, he tenido el gusto de visitar varios de los icónicos lugares que conforman este bello país. Son tanto los lugares que conforman esta bella tierra de árboles que no he logrado la herculiana meta de visitarlos todos. Por lo cual consideré que sería una excelente idea plasmar cada uno de estos bellos lugares por mientras completamos esta hazaña de vida de la cual ustedes también han sido pasados. Con esa razón que el día de hoy hablaremos sobre lugares que debes visitar si te encuentras en la bella república de Guatemala. Comencemos. Para comenzar con esta aventuresca lista nos adentraremos en uno de los más grandes y fascinantes parajes naturales de Guatemala, más conocido por todo orgulloso chapín como Semuc Champey. Puedo afirmar que el municipio de Cobán es uno de mis favoritos, quizás porque me gusta mucho el aire puro y sobre todo por rodearme de árboles. Si compartiste el mismo sentimiento, Semuc Champey es definitivamente uno de los lugares de Guatemala que debes visitar. Lo que hace aún más genial este paraíso natural son sus pozas de agua de color turquesa. Este increíble valle con laderas de alta pendiente rodeado de un tropical borde con una gran variedad de flora enamora a cualquiera que tenga la dicha de poner un pie en este lugar. Como una especie de puente natural alrededor de 300 metros de largo en los que hay lagunas con profundidades de hasta 4 metros, se puede disfrutar de una refrescante tarde junto con los pecesillos que se encuentran en las pozas. Estos mismos se encargan de consentirte. Al quedarte completamente inerte, por un buen rato notarás que se te acercan para darte pequeños mordiscos para remover gentilmente toda esa piel muerta de tu cuerpo. Para incrementar valor este bello lugar, el río Cabón es el que conforma estas aguas de hermoso color turquesa y al final de su trayecto, el agua de las lagunas cae formando una catarata de 40 metros de altura. Y ya que estamos hablando de altura y sos fan de lo extremo, puedes disfrutar de una excelente y empinada aventura de 50 metros de altura hasta el mirador para observar en primera fila los 300 metros de largo de las pozas naturales del complejo natural. Es por este mil razones por la cual Semu Chapey es una joya de Guatemala. Antes de continuar con esta asombrosa lista de lugares por visitar en Guatemala, no olvides seguirme en Instagram y suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido viajero. Continuemos. Tikal Para el siguiente destino nos dirigiremos a un lugar conocido a nivel mundial y que alberga las joyas más importantes de la gran civilización maya en Guatemala. Eso sin mencionar que se considera el sitio excavado más grande de las Américas. Tikal está repleto de restos arqueológicos y fue declarado parque nacional en 1955 y patrimonio mundial por UNESCO en 1979. La ciudad representa una antigua capital que dominó un vasto territorio durante el periodo clásico y como dato curioso el nombre Tikal significa ciudad de las voces. Tikal se caracteriza por la monumentalidad de sus edificios con una ocupación continua de 1500 años. Además de esto Tikal es el complejo ciudad maya más famoso alrededor del mundo. Además de esto alberga la pirámide maya más alta conocida hasta la fecha y es superada únicamente por la danta, templo enterrado en el mirador también en Guatemala. Este lugar es sin duda perfecto ya que es una excelente combinación de historia, pirámides de piedra caliza y una selva densa densa. Sin duda es por este mil razones más que considero Tikal como uno de los mejores lugares de Guatemala. No por nada Guatemala es considerada la cuna del imperio maya. Laguna Ipala Todo veterano del canal sabe muy bien que soy un gran fan de los volcanes y que mejor manera que plasmar mi gusto por los volcanes que agregando a esta lista la famosa laguna de origen volcánico. Se sabe que hace miles de años el domo de un volcán colapsó y provocó una explosión. Esto dejó un gran cráter en el centro el cual a través de los años formó lo que hoy se conoce como Laguna Ipala. Lo que me encanta de esta localidad es que antes de llegar a la laguna te encontrarás rodeado de puros bosques, aves cantando y de una gran variedad de fauna. Los habitantes de la localidad afirman que la laguna es un misterio. La tradición moral dice que en el pueblo de Santa Catarina existían unas brujas que tenían una gran envidia por la hermosura del lugar. Por lo que durante las noches se robaban el agua de la laguna en medio de risas de burla y gritos de cólera. Mientras tanto los pobladores Ipala se refugiaban en sus viviendas y rezaban a las sombras de la noche escuchando las risas. Lo interesante de esta historia es que al día siguiente el cráter siempre amanecía vacío. Para ponerle fin a esta batalla tuvieron que acudir con un sacerdote quien santificó las aguas y las bautizó como Laguna Candelaria. Es por ello que los pobladores también la conocen con ese nombre. Si te llamó mucho la atención de esta leyenda estoy seguro que disfrutarás visitar este icónico lugar de Guatemala. Al igual que los volcanes soy un gran fan de las playas. Lógicamente al ser de origen catracho el ambiente garifón y caribeño me llama donde quiera que me encuentre. Es por esa razón que considero que Monterrico es uno de los destinos más famosos para viajes a la orilla del mar con un clima extremadamente delicioso. Sin duda es un sitio lleno de atractivos turísticos increíbles donde sin duda hay muchas cosas por hacer. Dejar en libertad a las tortuguitas marinas es una de ellas. No hay sensación más gratificante en este universo que la de ser parte de una acción que te llena el alma y el corazón. De igual manera no te puedes ir sin visitar los increíbles manglares que se encuentran a total disposición para explorar y descubrir un mundo totalmente escondido y comunidades totalmente desconectadas de la ciudad. Para cerrar con broche de oro tu visita puedes disfrutar de una caminata por las calles de la localidad y disfrutar de un hermoso atardecer. Si te gustaría conocer un poco más de Monterrico, sus actividades y dónde hospedarte dejaré el link del video completo por este icónico lugar de Guatemala en la caja de descripción. Las fuentes y orginas en Guatemala son un paraíso natural de aguas termales ubicados en Sunil, departamento de Quetzaltenango. El balneario cuenta con piscinas naturales de agua caliente y azufrada que provienen del volcán Sunil. Es por esta razón que aparte de ser considerado un paradisíaco lugar para relajarse, las aguas termales de las fuentes y orginas se les atribuyen también las facultades curativas. Esto se debe a que las aguas provenientes del volcán son azufradas y por lo tanto contienen minerales beneficiosos para la salud. Por otro lado, muchas personas también utilizan el balneario para realizar hidroterapia, un método curativo de algunas enfermedades que se fundamenta en la utilización del agua en diferentes temperaturas y presiones. Increíblemente, dicha técnica ayuda a la relajación muscular, reducir el insomnio y sobre todo el fatídico y común enemigo capitalino, el estrés. Es por esta relajante razón que las fuentes y orginas es otro de los icónicos lugares de Guatemala que no te puedes perder. Y es así mis estimados aventureros que llegamos al final de un video más. Si sos extranjero, tenés una mente abierta y un buen ojo para el arte, notarás que Guatemala es uno de los rasgos más bellos y expresivos de la tierra. Es el ojo de pura cultura en donde el observador sin duda disfruta la profundidad de su propia naturaleza y se deja cautivar por el gran resplandor de la eterna primavera. Si te gustaría que mencionara otro bello lugar de Guatemala que se pasó por alto en esta lista, puedes hacérmelo saber en la caja de los comentarios. Y si te gustó este video y crees que Guatemala es de lo más hermoso, déjamelo saber con un poderoso like. Por el momento me despido y espero verlos en el próximo video. Como siempre desde la distancia y del otro lado de la pantalla, muchas gracias por su atención. Antes de retirarme quisiera felicitar a Carmen Ramírez, un pajarito que te quiere mucho y me hizo saber que el día de hoy te encuentras de cumpleaños. Me solicitó que te hiciera saber que te desea lo mejor del mundo y esperamos que sigas cumpliendo muchos años más. Quizás para el momento en que mires este video sea un poco tarde en donde te encuentres, pero de igual manera te deseamos lo mejor en tu cumpleaños y esperamos que la hayas pasado super. De parte de esta persona te mandamos un gran y fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias.